¿Qué tal? Muy buenas a todos y todas. En esta oportunidad vengo a hablar de una nueva película de Filmin que se estrena en la plataforma el 29 de diciembre y hablamos de Gierbe. Bueno, la película está dirigida por Philip Barantini y se estrena directamente en la plataforma después de haber pasado por numerosos festivales y con grandes críticas. Como protagonista principal tenemos al actor británico Stephen Graham. Sí, uno de los actores de verdad que no para de trabajar ha currado muchas series, en muchas películas, sobre todo si le recordáis por Snatch, Cerdos y Diamantes, fabuloso. También lo hemos visto en El Agente Topo y en This is England, la nueva serie también en la que podéis ver de 2006, que están en alguna plataforma, yo los diré por aquí o abajo. Últimamente le pudimos ver en Venom a Bra Matanza, también en Help, una película para plataformas online y directamente que salía a la televisión. Después en Peaky Blinders y en Código 404. Pero actualmente se encuentra grabando Matilda, donde va a ser de Mr. Warwound, The End y The Last Ferry, que quizás todavía no está muy confirmado, pero os lo decimos aquí. El título de la película es Bowling Point. Quizás os suene porque hay una película de 1990 que fue la segunda cinta dirigida y escrita por el gran Takeshi Kitano, pero que no tiene nada que ver con esta, ¿ok? Es el mismo nombre en inglés, aquí en España se llama Hierve y se va a estrenar en film, es lo único que tienes que saber. Pero como cosita y de anécdota, lo quería contar lo de Takeshi porque me encanta. Y vamos a hablar ahora mismo de la película. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar un restaurante que de verdad es una maravilla, es un restaurante de lujo, cinco estrellas, pero que, por lástima, de cinco estrellas ha bajado a tres, ¿vale? El chef de este restaurante es Andy, papel que interpreta Stephen Graham. Este hombre acá ha decaído totalmente dirigiendo el restaurante porque, tal y como hablan sus compañeros últimamente, no sabe dónde está. Tiene la cabeza en otro lado, no se hace cargo de las comandas, no se hace cargo de la cocina como tiene que ser, no se hace cargo de los pedidos, los pedidos llegan con retraso y todo eso influye que obviamente falten cosas en la carta y que se tenga que cambiar el menú. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo interesante de esta película? Sinceramente lo interesante es que, aparte de que la película dura 92 minutos, está grabada en un plano secuencia total, es que mola un montón. A ver, ya de por sí os digo que me ha encantado, me ha parecido alucinante, no solamente porque está grabada en plano secuencia, sino que por todas las historias que podemos encontrar detrás. Aquí el protagonista, obviamente, es Andy, es Stephen Graham, pero nos vamos a encontrar diversas historias que os contaré aquí sin spoilers, tranquilo, ¿vale? Que esto sale en la hipnosis, en el tráiler. Después también nos vamos a encontrar, pues obviamente, a Susu Chef, una mujer que de verdad es impecable trabajando, pero que tiene otra propuesta para irse a otro restaurante. Y mejor pagada, mejor salario, y no va a estar con la cabeza hecha un boom, porque le está sabando muchas veces el culo ya a Andy. También nos encontramos a una señora, una mujer embarazada, que es la que se encarga, pues, de los platos, de lavar, todo lo que es la cocina, y en la cual tiene un ayudante, tiene un compañero, tiene un chico nuevo, bueno, relativamente ahí, que lleva mucho tiempo trabajando con ellos, pero que este no hace nada. En cada momento logra escaquearse, cada momento logra que Andy le disculpe, tirar la basura y se va por ahí, es que es flipante. Pero creo que todos hemos conocido alguna vez a alguien que siempre se escaquea y que sale de rositas, ¿no? Y también vamos a tener, obviamente, la metre, a esa mujer que es súper encantadora, pues, con la clientela, como tiene que ser, pero que a veces discute mucho y que nadie le entiende y que ella tampoco entiende nada de lo que está pasando. Porque no se pone en el lugar de los trabajadores y muchas veces le sobrecarga de trabajo y no sabe lo que hace. También vamos a tener a una camarera que quiere ser actriz y que está ahí, la que despacha las mesas, obviamente, y, pues, que quiere cumplir su sueño. Por otro lado, también a una chica también camarera joven que sufre unos, realmente, impacta, porque es, me da ganas de ir y matarle a este hombre, pues, que tiene que tener una mesa en la que el padre de familia, por decirle de alguna manera, porque está ahí con su mujer y con sus hijos, la trata súper mal, y todo parece ser que indica que porque es negra y no quiere que la tiene una persona de color afroamericana, una persona afroamericana. Entonces, la verdad que esa parte, pero siempre suele haber cosas y, lamentablemente, pues, muchos camareros tienen que hacer la vista gorda, callarse y tratar de mostrar la mejor sonrisa, ¿no?, ante estas cosas que pasan. Pero, bueno, sigamos. Por otra parte, y ya para terminar, también vamos a tener, pues, a una chef nueva, francesa, que también va despacio y que va a meter alguna que otra pata por ahí. Después a otro chico también encargado, pero que ya no es nuevo. Pero que, claro, dentro de una cocina, así dentro de un restaurante como este, pues, se encargan mucho de muchas cosas y tienen que estar ahí atentos a la comanda. Pero, como decía, todo esto en una noche se va a complicar porque va a llegar una pareja, un hombre que va a pedirle matrimonio a su novia y le dice, por favor, que no pongan nada de nueces ni nada de frutos secos porque es alérgica. Entonces, bueno, aquí ya sabes lo que va a pasar. Obviamente, si te dicen algo es porque va a pasar, ¿vale? Y a esto se suma que va a llegar a la Star Sky, un reputado chef, ¿vale? Papel que interpreta Jason Fleming. De verdad que me encanta ese hombre, este actor. Lástima que lo haya visto en pocas películas. Y, bueno, va a llegar él acompañada de su novia, de una amiga, ¿vale? De una amiga que es una crítica de comida, obviamente. Y entonces aquí va a petar las alarmas y Andy se va a sentir más abrumado aún si puede ser en esa noche estrepitosa que está pasando. Porque aparte de recibir la visita del inspector de sanidad donde le bajan de cinco estrellas a tres, pues, todo está revolucionado. Todos los empleados, hay mucha gente que lo está pasando mal, mucha gente que se escaquea, mucha gente que se está equivocando. Viene su amigo Andy, que telita también, ¿ah? Telita con la Star. Y viene acompañada de una crítica, de una supercrítica. Entonces, se va a sentir verdaderamente abrumado. Y no sabemos hasta qué punto la Star trae a esta mujer, pues, con fines para ver que sea el peor restaurante para bajarle más la categoría o para ayudarle. Eso lo vais a descubrir aquí en Hierve, ¿vale? Ok. Y ya en resumen. Ya os he contado, creo que, la gran mayoría de cosas que pueden, que van a pasar durante la película y todas se desarrollan, como he dicho, es un plano secuencia de 90 minutos, espectacular y muy bien realizado, en que vamos a ver así las historias de, un poquito brevemente, las historias de cada personaje, qué es lo que están pasando, por qué están así, por qué están así. De verdad, todo, todo en un plano secuencia. Es decir, maravillosa. Y ya para terminar, solamente quiero destacar, de verdad, es que los actores, Stephen Graham está de 10, está de 10, de verdad lo digo. Y aparte me ha encantado ver, como ya os lo comenté, a Jason Fleming, que me parece un actor sobresaliente. También le pudimos ver en Snatch, Sardos y Diamantes, que era uno de los compañeros de Brad Pitt. Y también vamos a ver, de verdad, una dirección asombrosa, una dirección espectacular. El guión también está desarrollado por el mismo director, Philip Barantini, acompañado de James Cummings. Entonces, de verdad, la historia no va más que para arriba. Siempre es un subión constante hasta el final, de verdad. También el toque que esperábamos. Hasta aquí mi vídeo crítica de Hierve, Bolling Point, que se puede ver en Filming a partir del 29 de diciembre. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!